Noticias de Bolivia de hoy Últimas noticias Bolivia 14 de noviembre Choquehuanca, todo tiene su límite, no despierten la ira del Inca El vicepresidente David Choquehuanca volvió al discurso agresivo y dejó a un lado el pedido de reconciliación. La autoridad aseguró que todo tiene su límite y pidió no despertar la ira del Inca, defiriéndose a los conflictos por la abrogación de la ley 1386. Choquehuanca aseguró que existen personas movilizadas en el país en defensa de la gestión de Luis Arce. Todo tiene su límite, que no despierten la ira del Inca. Cuando el pueblo se levanta, no hay quien nos pare y nosotros vamos a levantarnos para defender la democracia, para defender nuestros recursos naturales. Seremos fieles a nuestro proceso de cambio y para eso tenemos que despertar. Aseguró Choquehuanca en su discurso por el aniversario del descuartizamiento de Tupac Katari. El vicepresidente dijo que utilizarán todos los recursos para hacer despertar la democracia. Y consideró que hay personas que piensan que Bolivia es su campamento. Nos usan, nos dividen y luego se van. Choquehuanca aseguró que existen militantes del MAS movilizados con el objetivo de contrasestar la protesta por la abrogación de la ley 1386. Ayer, el presidente Luis Arce anunció la abrogación de la ley 1386 de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Y aseguró que no existen motivos para que sigan las protestas. Los sectores en conflicto decidirán hoy si se levantan las medidas de presión. Bienvenidos. Amigos del país, muy buenas tardes. Hablamos acerca del máximo dirigente de trabajadores. Está hablando acerca de que ellos van a respaldar al gobierno en estos planes de desestabilizarlo respecto a la ley 1386. Lamentamos la actitud. Por eso es que en este análisis profundo, la Central Obrero Boliviana, junto al Pacto de Unidad y nuestras organizaciones sociales, después de haber sostenido las reuniones, reitero, en los diferentes departamentos, hemos hecho un análisis profundo. El pueblo boliviano, no se dejen engañar, no se dejen sorprender, no son las leyes. El objetivo es desestabilizar a nuestro gobierno, desestabilizar nuestro proceso. El objetivo es dar un segundo golpe de Estado y el pueblo no lo va a permitir. El vicepresidente de Estado es también quien pide la unidad de todos los sectores en el país. No vamos a permitir, hermanos, que vuelva la violación de derechos humanos, que vuelva el abuso, hermanos, a nuestra Bolivia. Y para ello, hermanos, utilizaremos todos los recursos que estén a nuestro alcance, que nos permite nuestra democracia, para hacer respetar, hermanos, la decisión de nuestros pueblos, para hacer respetar nuestra democracia, hermanos. Para hacer respetar la unidad del pueblo boliviano. Algunos, hermanos, algunos piensan que Bolivia, hermanos, es su campamento. Llegan, saquean nuestros recursos naturales, nos matan, dice el hermano, nos roban, hermanos. Nos confunden, quieren dividirnos y luego se van, hermanos. Piensan que es un campamento, no piensan en nuestra patria, no son patriotas. Llegan de afuera, piensan que es su campamento, que pueden robar. No quieren respetar las leyes, hermanos. Y aquí estamos, hermanos, las autoridades legalmente, legítima, constitucionalmente elegidos, junto a nuestro pueblo, hermanos, que vamos a hacer respetar, hermanos, las leyes en Bolivia. En Peñas también el presidente Luis Arce indicó que el enemigo del país nunca duerme, por lo que llamó a los diferentes sectores sociales a mantenerse en una constante movilización en defensa de los intereses nacionales. Siempre estar a la pronte, el enemigo no duerme, el enemigo que destruye la pastria, el enemigo que saqueó nuestros recursos naturales y quiere seguir entregando los recursos naturales a intereses extranjeros, sigue vivo. Está aquí también, por eso, las estrategias de nuestro abuelo Tupac Catari, hoy más que nunca, como él, como decía el hermano Gilata David, está en cada uno de nosotros, está la hermana Bartolín en cada uno de nosotras. Entonces, hermanas, hermanos, aquí, organización, movilización permanente, hermana, hermano. Varios sectores en el país se declararon en estado de emergencia, esperan el pronunciamiento de la Asamblea sobre la abrogación de la Ley 1386. El sector del Magisterio se pronunció respecto a la abrogación de la Ley 1386 realizada por el Gobierno Nacional. Se declararon en estado de emergencia, adelantando que en un ampliado definirán las acciones a asumir. Pero creemos que esa política que está aplicando el Gobierno de reprimir a quienes se están movilizando, de buscar las normas para ajustar del cuello a quienes están pretendiendo ir en contra de la política del Gobierno, debe ser frenada en cualquiera de las instancias y creemos que la única forma es la acción directa. El sector del autotransporte calificó como certero la determinación del Gobierno, tomando en cuenta que su pedido principal era la abrogación de la ley. Sin embargo, aseguraron que ahora lo que corresponde es que sea oficializado a través de la Gaceta. Ahora hay una resolución que siempre se respeta. Yo respeto mucho las resoluciones de las federaciones. Es importante decirle a las autoridades que deberían haber dialogado antes de que hagan este problema. El pasado sábado, el presidente del Estado, junto a sectores sociales afines a su gobierno, anunció la abrogación de la Ley 1386, indicando que ahora no existen motivos para que existan movilizaciones y paros en algunas regiones del país. Maestros Urbanos de la Paz exigen una investigación minuciosa al exministro de Educación, Adrián Quelca, y le piden también al Gobierno no protegerlo. Tras la renuncia del ministro de Educación, Adrián Quelca, el Magisterio Urbano Paseño exige a la justicia se lo investigue minuciosamente. Le piden al Gobierno no protegerlo. Hemos recibido, sí, de algunas autoridades un legajo donde también hemos presentado, como corresponde a transparencia, pero transparencia como está a favor del ministro de Educación, bueno, estaba a favor del ministro de Educación, no ha procedido a dar curso a nuestras denuncias. Lo que nosotros creemos es que la justicia debe obrar conforme manda la ley, y inmediatamente remitiéndolo a donde corresponde. El Gobierno se ha acostumbrado a proteger a todos sus allegados, entonces es la política que ha estado aplicando, todo por guardar solamente su imagen, que era lo importante para él, que en este momento, que está en caída la imagen del señor Arce. Adelantan que solicitarán al nuevo ministro se continúe con las clases virtuales y se dé las condiciones para esta modalidad. Exigimos que el Gobierno dote de las condiciones, que no sea como en este año, que nos ha arrojado y que ha pretendido privatizar a la educación, porque todo el costo lo han pagado los papás, los maestros y nada el Estado. Adrián Kelcar renunció el pasado viernes al cargo de ministro de Educación. En su contra, existen denuncias por los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias. Seguimos hablando de las repercusiones tras el anuncio del presidente Arce sobre la abrogación de la ley 1386. Concipo asegura de que mantendrán las movilizaciones porque no hay nada oficial sobre el tema. El paso son los siguientes. El señor presidente ha, como se dice, promulgado esta ley y ahí termina su función. Como ya es promulgada una ley promulgada y en ejecución en realidad, la única instancia es mandar eso, una solicitud al Congreso, para que estos señores analicen y saquen otro proyecto de ley para la abrogación. Ya tiene que aprobarse en el Parlamento esta abrogación y eso obviamente se lo lanza nuevamente indicando de que se tiene que abogar esta ley y tiene que hacer el Ejecutivo en el sentido de sí. En este momento es solamente palabras que se han mencionado. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz señaló que se está a la espera de la reunión entre gremialistas, transportistas y el Comité Pro Santa Cruz para definir las medidas a tomar de aquí en adelante. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental se manifestó ante el comunicado del presidente Luis Arce referente a la abrogación de la ley 1386. Hicieron un discurso armado alrededor de tratar de rodearse de sectores sociales para tratar de vender esto como que fuera algo que el presidente está regalándole al pueblo y eso no es así, ¿no? Esta es una victoria del pueblo, una victoria de los sectores que se movilizaron contra una ley que entendían era absolutamente persecutoria y bueno, el gobierno que lo pudo haber esto hecho hace mucho antes pero siempre nos lleva hasta estas situaciones, ¿no? Donde el pueblo se tiene que levantar, el pueblo tiene que salir, que gritar, que sufrir para lograr que sus autoridades lo escuchen. Además, señaló que estarán a la espera de la reunión del Comité Cívico y otros sectores para determinar las medidas a tomar en este séptimo día de paro nacional indefinido. Y este paro ha sido convocado por sectores como el transporte, sectores como el gremial que hoy día van a tener una reunión con el Comité, van a hacer un análisis y tendrán que tomar una decisión. Espero que esa decisión sea una decisión informada y sea una decisión que tome en cuenta el apoyo que han tenido masivo de la población boliviana. Domingo 14 de noviembre, séptimo día de paro nacional, los bloqueos se mantienen en Santa Cruz. Séptimo día de paro nacional indefinido, los puntos de bloqueos en la capital cruceña se mantienen firmes. Está permanente y vamos a continuar hasta que se abroguen todas las leyes que consideramos afectan a toda la población, además hasta restituir los dos tercios en la Asamblea. Manifiestan que continuarán esos puntos de bloqueos hasta ser escuchados por el gobierno central. Y pedirle al pueblo boliviano, al pueblo cruceño que no bajen los brazos hasta que no logremos la restitución de los dos tercios en el Parlamento, señores, porque si no todo el tiempo va a hacer esto, que van a querer aprobarnos leyes a su gusto, o van a querer gobernar por decreto. Por favor, no aflojemos pueblo cruceño, pueblo boliviano, sigamos adelante. Es por nuestra libertad, señores, para no tener que salir fuera del país a buscarnos la vida.